Y en el caso del Perú, hemos evaluado con mucho dolor la tragedia que está viviendo el pueblo peruano. La violencia, la gran cantidad de gente asesinada en las calles, la gran cantidad de gente detenida, herida, perseguida. Cómo se ha consumado un golpe de Estado. El ALBA ha dado un paso adelante para calificar como golpe de Estado lo que se ha consumado en el Perú. Y bueno, en consecuencia, vamos a actuar en las distintas instancias de América Latina, en la CELAT. Vamos a conversar directamente con la presidencia pro-témpora de la CELAT, el presidente Alberto Fernández de Argentina, para que se tome iniciativas en función de que se respeten los derechos del pueblo peruano. Se respeten los derechos del profesor Pedro Castillo.